no fue un video súper rápido para que tengas en cuenta esto acaba de llegar a free fire ratán y entonces vamos a verificar y ha hecho ganar free fire data primero recuerda el primer recarga ok finaliza el día 21 de septiembre recarga por 500 diamantes tenemos token de es por aquí platanera ok tenemos también el token de fogata un token de fogata ahora vamos a verificar cuánto piden esta cosa ruleta del faraón recuerda que esto puede ser que tenga descuento pues quién sabe la recomendación esperar de igual forma no hay apuro pero si tú quieres intentarlo gastar más diamantes en breve hazlo yo te recomiendo esperar vamos a verificar lo que está obviamente agregando carena tenemos la esquina obviamente de la voz tenemos también el traje mi hermano el paquete rey momia que te he mostrado anteriormente y la verdad está muy factor el traje para que tengas diversas combinaciones la parte superior el pantaloncito los tenis es también mi hermano que está bastante aceptable para diversas combinaciones claro que sí me sirve también tenemos el traje pues aquí está el siguiente traje este ya salió pero de igual forma pues te comparto para que tengas obviamente la referencia la parte superior este es un traje que nos pide pues no me imagino los tokens esto es aquí vamos a verificar en breve intercambio a ver que hay cinco tokens de fogata recuerda que tienes uno por el premio recarga siempre y cuando pujarices eso ahí está la parte de esta facciera mi hermano aquí tenemos pues relleno más cositas por aquí recuerda que eso es más fácil accesible por los toques en que puedes obviamente reclamar mi recarga también estar girando así que mi hermano esto si está bastante complicado pero tienes la referencia regresa también ese traje ahí está para que tenga solamente detalles pues ok con el set completo y también tenemos esta skin del vehículo tenemos también pues más relleno por aquí para que tengas una referencia y ya está así que mi hermano esta es la información recuerda llegó de este modo esto es para free fire latán ya sabes ahora también agregar lo siguiente porque garena free fire latán acaba de anunciar esto por fin llega una fecha lo cual mi hermano la comunidad está esperando la gran esta o que no esto llega el día 26 de septiembre la colaboración de monstiler por free fire por fin así que mi hermano ya esto es oficial redes sociales voy a estar hablando de los videos. el tema pues de repente mañana más a fondo para ver pues de qué se trata y obviamente pues te comparto la información, déjame en la caja de comentarios que piensas respecto a eso, vas a gastar diamantes en esta colaboración quiero alerte en los comentarios y que tengas un excelente día, gracias por ver el video anterior también chao chao